Música 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 Voy a abrir Miren como se ve adentro Se ve asi Y asi se siente Asi se siente Tucu tucu Música 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 Hola, ¿qué tal? Soy Eddie QASMR Sí, con un nuevo corte Mi nuevo corte es un mullet Un mullet Bueno Entonces el corte que tengo el día de hoy Y con la rayita que le hace Bueno, empezamos Con este video Que va a estar súper bueno Súper bueno Súper bueno Haremos un poco de slime Un poquito de slime, ¿vale? No atreví a escuchar mi música de Spotify Estoy como Eddie Q Music Y también mi ASMR de Spotify Como Eddie QASMR Estoy subiendo nuevo contenido de ASMR Por Spotify Así que te invito a escucharlo Vamos entonces con el slime Vamos con el slime Con el slime 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 Hay muchas personas que les encanta este sonido Y otras personas que simplemente No les gusta Pero A mí me encanta el slime Es uno de mis sonidos favoritos Uno de mis sonidos Favoritos Favoritos Bien, empecemos 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 ¿Qué tiene el slime? Sí, es un slime nuevo Lo compré hace poco Está a 15 soles En mi país Pueden verlo Tiene bolitas Empecemos entonces Lo voy a abrir Miren como se ve adentro Se ve así Y así se siente Así se siente Acá tengo el slime en mis manos En mis manos En el micro Se ve ya un poco No No hace acero No Ya se quedó Me No No Se ve ya Me No ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver que mira el tono del micro! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! 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 ¡Suscríbete! 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 Espero te haya gustado este video de slime Nos vemos en un próximo video Bye 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 bye